Música Hola amigos de Zona Franca, buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. Esta mañana, durante el miércoles ciudadano, en la presidencia municipal de León, una persona fue detenida al interior de las instalaciones, luego de que pretendiera colocar una manta en memoria de todas las personas que han fallecido por percances viales. De acuerdo con el posicionamiento que hicieran ciclistas urbanos independientes de León, el ciclista ingresó a la presidencia y fue detenido por los policías municipales y por las escoltas de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, al querer colocar la manta en el nombre de las colonias y barrios donde han muerto ciclistas y peatones. Sin embargo, no lo dejaron cumplir su objetivo y solo cayeron algunos papeles blancos en el patio central de la presidencia. El hombre fue detenido. En Guanajuato, solo 18 anexos se encuentran verificados ante los tres niveles de gobierno, aunque la Secretaría de Salud de Guanajuato tiene cerca de 280 centros de rehabilitación que son verificados a nivel estatal. Pero de estos, solo 18 cuentan con la verificación de la Comisión Nacional contra las Adicciones, mejor conocida como CONADIC. Lo anterior lo dio a conocer el director de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Luis Carlos Zúñiga. El Sistema Integral de Ácido Público en León recolectó el doble de residuos durante la edición del Festival Internacional del Globo de este año en comparación con el año pasado. En la edición 2021 se recolectaron 38 mil kilos y para esta edición de 2022 fueron un total de 68 mil. Alan Michel León, director de la Paramunicipal, explicó los trabajos que se hicieron previo al festival y durante los tres días que duró este. Las jornadas para las 345 personas que estuvieron al interior del Parque Metropolitano fueron de 8 horas y pernoctaron ahí durante el festival. No olviden estar pendiente de todo nuestro contenido e información a través de nuestras redes sociales o bien en nuestro portal sonafranca.mx.